Lo recomiendo muchísimo para estudiantes que tengan actividad de manera rápida, eficaz y consciente. Mi nombre es Sofía Carrillo Richi, tengo 22 años. Creo que es algo que me ha ayudado mucho para terminar la licenciatura y para generarme un hábito de lectura. Me gustó aprender ejercicios de gimnasia cerebral para poder concentrarme en diferentes actividades. Gracias por ver el video.